El Denominador ¿Cuántas partes lo hará? Salta desde cero hasta la primera marca Ni un medio es lo que encuentras cuando llegas allá Mi peluche no habla, pero lo oí preguntar Oye, ven, en la recta un tercio, ¿dónde va? Yo le dije primero, dibuja una recta Luego canta conmigo esta canción perfecta De cero a uno es el todo que se dividirá El Denominador dice en cuántas partes lo hará Salta desde cero hasta la primera marca Ni un tercio es lo que encuentras cuando llegas allá ¿Qué se hace? Pregunté con fervor Si el uno no es el numerador, dijo Tratemos de buscar cinco novenos en la recta numérica Pues dividamos en nueve nuestro entero Desde el cero da cinco saltos Si al cinco novenos llegaremos De cero a uno es el todo que se dividirá El Denominador dice en cuántas partes lo hará Salta desde cero hasta la quinta marca El cinco novenos tú te encuentras cuando llegas allá Usemos la recta para hablar del pastel Contemos las cinco rebanadas en él Cinco son las partes, el denominador Por lo que cinco va debajo en la fracción Esta recta va desde el cero al dos Pero la fracción es menor que uno Así que esto haremos Crea cinco espacios desde el cero al uno Ahora el último paso, así no me abrumo El numerador uno es mi rebanada Escribo el quinto bajo la primera marca Recuerda este consejo, hazlo muy despacio Y no cuentes las líneas sino los espacios De cero a uno es el todo que se dividirá El denominador dice en cuántas partes lo hará Salta desde cero hasta la primera marca Y un quinto es lo que encuentras cuando llegas allá Cuando llegas allá, yeah Cuando llegas allá, yeah ¡Ah ja! ¡Ajá! ¡Woo!